¡Agua, agua! Qué calor, qué calor que hace, pero... Es horroroso. ¿Así bajarán a la piscina vestido? Sí. ¡No llueve! ¡Uy, no llueve! Es que es muy buena esta gorra. No pasa, ¿eh? ¡Agua, agua! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Agua, agua! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Agua, agua! A ver si te da una foto con lo guapa que estás ahí. ¿Tan... tan moderna? ¿Eh? Este es el nombre de mi familia. ¡Qué capa! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Tengo un piquillo de agua... ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Ah, no, le están por... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho esas sonas? ¿Cómo lo habéis yo cuando las amabas? ¿Quién te las ha hecho? ¿Qué? ¿Quién te la ha pintado? ¿Quién te la ha pintado? ¿La mami? Ah, pues le voy a dejar los pintos a la mami para donde las pintes. No, no sé. A ver si te cae. ¿Está ahí, va? ¿Qué? Tío, que es un tío... Tío, que es un tío, es un tío... Tío, que es una tía... Ah, sí... Tío, la es... No quiero decir que le tenga la pachaca en la cromita de azuela. Que también te llaman cuando tienes la pachaca en el cañón. No, pero no te voy a decir más crece, ¿no? Sí, es verdad, no.